Florencia Taylor es santiagueña actualmente vive en London, Ontario en Canadá, es maquilladora profesional y particularmente maquillaje artístico una profesión que le ha deparado grandes éxitos y enormes premios ahora ella puso en funcionamiento su atelier Floco y tenemos el gusto de estar en contacto con Florencia ¿Cómo estás Florencia? Un gusto saludarte Muy bien, gracias igualmente Contanos qué es lo que te has propuesto con la creación de Floco Con la creación de Floco lo que me propuse es tener un lugar donde un lugar que o un techo donde las mejores artistas de London o Ontario puedan trabajar y puedan desarrollar su arte libremente sin techo sin ningún techo o sea, si ellos donde cada uno puede hacer su su propio arte sin sentirse presionado tenemos la manera en la que está estructurada es una manera en donde ayudamos a los artistas que generalmente como un artista es difícil poder tener un negocio un estudio por el hecho de que cuando uno es artista por ahí no tiene un salario mensual fijo ¿no? entonces generalmente es muy difícil decir bueno, puedo pagar dos mil tres mil dólares por mes o mil dólares por mes en un lugar donde no sé no puedo asegurar que todos los meses lo puedo hacer entonces mi idea siempre fue crear un lugar que para esos artistas que son buenos y que por ahí no tienen el lugar donde puedan tener acceso a que gente los conozca o que que puedan tener un lugar más profesional porque cuando tenés un techo o un un lugar o una casa que es que es profesional es como que el cliente también te ve de otra manera entonces no te cuestiona tanto los precios o el trabajo como que te confía más ¿no? entonces quería crear un lugar así sobre todo para maquilladoras que siempre es muy difícil para una maquilladora poder decir bueno me quiero dedicar tiempo completo a ser maquilladora ¿no? porque el maquillaje no es algo que se necesite de lunes a lunes ¿no? sino que por ahí fin de semana y y muchas de nosotras o cuando yo empecé mi sueño siempre era poder hacerlo tiempo completo ¿no? y la verdad que es un es una profesión una profesión que ahora en estos años es más popular pero que no mucha gente tiene el lujo de hacerlo de dedicarse full time como se dice acá a eso ¿no? entonces este siempre perdón me está entrando una llamada la voy a la voy a mandar al bueno no importa ¿se corta? ¿cuando me llaman? ¿usted me estás escuchando bien? te escucho perfecto ok 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 entonces bueno empezó con esa idea y después y con la parte de fotografía y después que yo abrí mi primer atelier en en noviembre del del 2020 fue cuando realmente lo abrí que fue cuando estábamos en pandemia y después este y crecimos muchísimo acá todo el mundo me decía que eso no iba a funcionar que era que era de locos y bueno y gracias a Dios crecimos muchísimo y llegó un momento donde ya el lugar que teníamos no nos daba no nos daba no sé abasto y bueno y fue un año de buscar lugar de 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 mucho estrés de mucho llanto de mucha frustración de hasta decir bueno hasta acá llegamos y y bueno mi fe es muy grande y Dios siempre abre las puertas cuando las tiene que abrir en el momento adecuado y apareció este lugar que es más de lo que nos nos hubiésemos imaginado y así con este lugar empezaron a a venir diferentes o sea artistas yo las llamo artistas porque para mí es un arte el pelo el maquillaje las uñas todo eso es un arte si realmente uno lo entiende que es que 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 es particular dependiendo de la persona de la cliente que tenés adelante tuyo no y y bueno y así llegaron peluqueras que eran amigas que son unas de las mejores acá en London la verdad que tengo un equipo impresionante donde cada una es la mejor en su en su craft le decimos acá en su arte ¿no? y y es un es un equipo en el que cada uno se siente dueño de su propio negocio que era algo que realmente era lo que quería ¿no? que cada uno así como somos sí soy la la dueña todo ¿no? pero cada uno quería que se sienta parte de eso que lo armamos juntos que que lo estamos creando juntas que vamos a crecer todas juntas y gracias a Dios desde el día que abrimos la respuesta de toda la gente acá es una locura no es o sea no 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 tengo palabras es como que es todos mis sueños y y todo es como que sobrepasaron y y bueno nada y vamos a ir creciendo de a poquito y nos vamos a ir acomodando según la gente lo pida ¿no? Florencia me decías vos que el maquillaje el maquillaje artístico el el la protección de la maquilladora y de la peluquera ha crecido notoriamente y hoy está más este más visibilizado ¿a qué obedece eso? ¿cuál cree que es la razón que este haya logrado esa masividad hoy? bueno estamos hablando de dos maquillajes totalmente diferentes ¿no? el maquillaje artístico si lo definimos como artístico artístico estamos hablando más de de fotografía de de por ahí más de avant-garde como se dice acá o de editorial y después tenemos el maquillaje social y de novias ¿no? yo creo que tiene mucho que ver con la con el hecho de que ahora vivimos en una época que todo el mundo tiene acceso a al social media ¿no? que se dice allá la parte social al internet instagram snapchat y todas esas cosas y parte de eso es que uno toda la parte estética creció mucho en el sentido de que estamos todos tratando de de ser como ¿no? de alguna manera bueno para nuestro negocio pero de otra manera también como que que no tan bueno ¿no? porque nos afecta a todos en muchos diferentes sentidos pero para mí la parte que creció es porque también uno la la todos estamos tratando de cuidarnos más en todo aspecto ¿no? físico pero también interior así como la parte del maquillaje y la parte estética creció mucho también siento como que la parte de nutrición de salud de wellness todo eso también está creciendo muchísimo me parece que está todo conectado como que todo el mundo está tratando de tener una mejor calidad de vida y en eso también viene la parte de cómo uno se ve y cómo uno se siente ¿no? si uno se ve bien y si te gusta lo que ves en el espejo refleja también en tu estado de ánimo en las cosas que uno hace entonces para mí es como que estamos todos en un movimiento en el mundo que en el que los 50 años de antes no son los 50 años de hoy ¿no? y bueno parte de eso me parece que es toda una cosa así también como el maquillaje va cambiando ¿no? el maquillaje de hoy no es el mismo que se usaba en el 2000 donde en el 2000 era más de cubrirte y ponerte tipo más una máscara ahora es como más que vamos más a lo natural y el maquillaje también viene muy conectado con la parte de la piel y de cuidarse ¿no? es como que sí es para mí es parte de un todo bien Florencia ¿qué es lo que más demandan la gente en ese sentido? ¿en qué sentido? ¿en el sentido de qué maquillaje se usa ahora? el tipo de maquillaje el tipo de corte de pelo el tipo de estética bueno ahora estamos más por lo menos acá la estética es mucho más o es si te tengo que hablar de lo que estamos creando nosotros como todavía hay de todo ¿no? todavía hay la que le gusta la pestaña y todo lo que nosotros estamos creando acá en floco en atelier es una estamos creando una estética más natural en el que tratamos de mejorar y trabajar con lo que uno tiene antes de poder empezar a agregar cosas externas no es que estamos en contra del botox o de los fillers o de todas no, para nada son un complemento pero como que es así en este momento estamos trayendo que todo es un complemento de no es una necesidad es todo para mantener y así es con la parte estética lo mismo es con la parte del pelo ahora se está usando mucho el bob que se dice acá que son el pelo corto se están usando bueno ahora estamos en invierno entonces estamos yendo más a los cobrizos y a todo eso y después con maquillaje estamos yendo más a lo natural a lo más ese maquillaje que está pero que no se ve que es mucho es más el estilo argentino si lo diríamos en el sentido como que Argentina nunca fue ese maquillaje pesado y ese pelo armado como que los argentinos somos un poco más naturales en ese sentido y más relajados entonces como que ahora en Norteamérica nunca lo fue en Norteamérica siempre era el rulo bien armado a las 9 de la mañana la pestaña el maquillaje todo era mucho y ahora es como que todo se está relajando un poco más entonces eso es lo que nosotros estamos introduciendo acá en Atelier como que el voz reservado bien y cuidado bien sin tener que agregar tanto así que lo tengo que poner así Florencia ¿cuántos artistas están trabajando? ¿a cuántos artistas estás dando trabajo en estos momentos en tu Atelier? en estos momentos en el Atelier o sea full time ¿cómo se dice? tiempo completo en el estudio todos los días somos alrededor de 9 y afuera del Atelier porque tenemos el Atelier está compuesto en el estudio y freelancers que se dice que son todos los todos los artistas de afuera que son artistas que todavía no están preparados para o dejar sus trabajos full time o no son artistas que o porque están o porque chicas que están embarazadas o lo que fuese o porque no todavía no decidieron que quieren hacer full time porque tampoco tenemos mucho espacio para tanta gente pero estas son chicas que trabajan todos los fines de semana de viernes sábado domingo haciendo eventos casamientos entonces ese equipo somos como 20 o sea que en total debemos ser unos 30 entre peluqueros maquilladores microbladers que se dice acá que son como hacen el tatuaje semi permanente manicuras que más tenemos tenemos enfermeras porque acá las enfermeras hacen mucho de la parte inyectable de la parte de botox y feelers y todo eso Florencia te quería preguntar floco marca tendencia floco sí marca tendencia acá en london sí claro claro que sí bien claro que sí ¿cómo te hace sentir el hecho de que tu marca tenga esa trascendencia? y como que la verdad Emilio todavía no como que no lo no caigo como que es más estoy ahora hablando con vos y es la primera vez que lo estoy hablando diríamos y es como que me emociona un poco y como que como que me cae la ficha diríamos ¿no? que que bueno nada que floco es una marca y la verdad es para es un orgullo es una bendición grandísima un sueño que o una idea que siempre tuve un deseo que siempre pensé que el día de mañana si en algún momento tenía que poner raíces acá aparte de mis hijas obviamente era era de esta manera que lo quería hacer quería armar un lugar donde podía no solamente era bueno para mí pero era bueno para muchas otra otra gente ¿no? como que era una parte en la que ayudamos y que cuando las clientas venían se sentían cómodas sentían paz y querían venir que era un lugar donde todas queríamos venir a trabajar y en que sí que era un lugar donde la gente lo veía como que quiero estar ahí y bueno nada está pasando y pasó y Dios quiera tenga la sabiduría para seguir manteniéndolo y para que podamos seguir teniendo el equipo que tenemos siempre digo que el dinero es importante y es necesario no sé si es importante es necesario pero para mí hay muchas cosas que no negocio por dinero y una de esas es el equipo que tenemos en el hecho de que todos nos respetamos nos queremos y nos respetamos mucho como profesionales y tenemos una misma manera de trabajar o una misma moral diríamos entonces es como que iremos creciendo en la manera en que eso no se no se negocie y sobre todo respeto por el cliente que para nosotros es muy grande porque si no fuera por ellos no estaríamos hoy donde estamos Florenti alguna vez me dijiste en anteriores reportajes que no sos de planificar porque dejas en la mano de Dios esa de proyectar hoy tu presente es flojo pero me animo a preguntarte si después de flojo que es lo que viene o en que estás trabajando después de flojo que no sé te vuelvo a repetir lo mismo el día a día no sé hay proyectos aparecen todos los días en este momento siento que flojo merece toda mi atención por respeto a todas las chicas que vinieron a bordo conmigo así que que me están acompañando y que somos parte mi mi cabeza en este momento es hacer crecer flojo por ellas por todo por la confianza que pusieron por mis maridos por mis hijas porque también necesitan un poco de mi tiempo en este momento siento que vivo unos días de locura salgo me levanto a las 6 de la mañana voy al gimnasio vuelvo a mi casa mando mando a una a la escuela vengo a trabajar voy a reuniones porque también trabajo mucho en en beneficios entonces este si no estamos organizando el beneficio para el el cáncer de ovario estamos organizando otra cosa entonces estoy como que en en mucho entonces en este momento flojo mi hija más grande empieza la universidad el año que viene si Dios quiere o sea que se va a estar probablemente o mudando de mi casa o no sé ojalá y no pero eso también implica mucho mucha cabeza como mamá así que es como dije día a día y si sé que estamos creciendo hay mucha gente que quisiera también venir a trabajar que sé que quieren ir a trabajar a flow pero en este momento por ahí no tenemos el lugar para dárselo entonces veremos día a día y y bueno y los proyectos son siempre bienvenidos pero pero bueno siento que en este momento flojo es donde me toca estar ¿no? acabamos de abrir así o sea oficialmente estamos en el en el edificio este desde mayo pero oficialmente abrimos el primero de septiembre hay una chica más que empieza ahora el primero de noviembre y con eso creo que estaríamos un poquito niveladas y bueno de ahí vemos de ahí veremos ¿los NAFA son es el objetivo a seguir nuevamente o no? ¿perdón? los premios NAHA los premios los premios todo el mundo me pregunta lo mismo porque están en stand-by ahora los premios porque eh siento que me ganes no cinco creo ¿no? son uno cada año más o menos y tengo repetidos entonces como que siento que en este momento no mi deseo no está en competir si estamos nominadas como equipo ganamos el año pasado NAHA como equipo trabajo mucho con no es que directamente dejé de crear y dejé de competir o sea yo como primera persona sí en la parte de maquillaje me hice a un lado por el hecho de que había muchas otras cosas por el hecho de que los había ganado muchas veces gracias a Dios ¿no? es una bendición pero como que los había ganado muchas veces como que ya era como figuritas repetidas entonces después me ofrecieron ser jueza entonces fui jueza de los premios por cinco años cuatro años fue jueza jueza de NAHA entonces me parecía lo más eh lo más correcto no competir mientras jugaba eh y en eso empecé a ayudar mucho en las creaciones de colecciones a muchas chicas que están compitiendo entonces también me pareció correcto dejar de juzgar porque era como ya mucha no no estaba siendo honesta en ese sentido entonces como que en este momento estoy más haciendo la parte de de artístico como de creator como creator mind como la parte de creadora artística de ayudar en esa parte con el vestuario con el maquillaje y me gusta mucho estar más en la parte de atrás sentada y ahora ayudando a que los otros empiecen a ganar como que no digo que nunca más no digo nunca más pero en este momento siento como que prefiero ayudar más no tengo una de las chicas que quiere empezar a competir y entonces es como que para mí es como que me sé me sé ya las competencias de bastante bien entonces como que digo bueno que ahora que ahora lo haga otro Florencia te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno un placer conocerte a través del del zoom y bueno y desearte lo mejor más en este emprendimiento donde al margen del del arte estás dando trabajo y eso es importante infinita muchas gracias muchas gracias a vos Emilio y muchas gracias por siempre estar atento a lo que hago y por 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 estas entrevistas que no solamente son este que me llenan el alma y que son un poco de terapia también porque te hacen ver de donde uno viene y hasta donde uno llega así que muchas gracias a vos un abrazo igualmente igualmente un beso grande adiós hasta luego chao